Yo te pensé más de una vez, no logro sacarte de mi mente Ey, mami, tú, te viste tan fina y elegante Muy diferente, no lo sabes Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin el calor Confésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé con mi amor Confésalo Cuando sumaste, me no me pegaste Tenía mi pretendiente, yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Te enamoré, te comí otra vez No sé, mañadita, quitarte la toalla Nana, yo quiero que tú, que te vayas Más que más y más es como Zaya Tienes tantas clases que ya ni lo ensayas Van a estar de comerte Y otra vez de tenerte Crash me cae, como siempre Mami, estoy esperando tú Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Piense que a nadie me necesita Piense muere hoy por mi resucita Piense más buena que el agua bendita De todas las nenas la más bonita Y si es que lo que es que tú solo bailas Me he vuelto loca sabiendo que eras para mí Solita para mí Y que me quieres que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin el calor Confésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te des con mi amor Confésalo Dice que a nadie me necesita Que si muere hoy por mi resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas la más bonita Uh, ayer te pensé más Dime en el vino, logro sin parte De mi mente Dice que me quieres que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin el calor Confésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te des con mi amor Confésalo No te duermes sin tu intentar No te duermes sin pensar en mí Gracias por ver el video.